... Lucía me ha dicho que han tenido varias charlas ya, varias charlas muy buenas, hasta ahora. Ahora me toca a mí, así que el nivel va a bajar un poquito. Bien, sí, en broma, pero bueno, vemos qué es. La idea, voy a empezar a contar un pequeño cuento, un pequeño cuento de laboratorio, porque hay que engancharlo un poquito con la charla que viene después. Resulta que en un laboratorio está el profesor con su túnica blanca, entra un alumno y le va a mostrar el laboratorio. Entonces le dice, mirá, en esa jaulita que hay ahí, vas a ver que hay un ratoncito y te voy a mostrar cómo lo tengo condicionado. Entonces le dice, voy a agarrar este pedacito de queso en la mano, voy a acercarme hasta la jaula y cuando le muestre el pedacito de queso, vas a ver que se sube a la ruedita, empieza a correr en la ruedita y bueno, lo tengo condicionado, te voy a mostrar cómo eso hace así. Y tal cual, entonces el profesor con su túnica blanca se acerca hasta la jaula, saca el pedacito de queso, lo muestra, el ratón sube a la ruedita, empieza a correr y el profesor le dice a su alumno, viste cómo lo tengo condicionado. Entonces ahora la historia contada desde el punto de vista del ratoncito. Entonces el ratoncito le dice a su amigo que está en la jaula de al lado, le dice, te voy a mostrar cómo tengo a uno ahí que aparece blanco, cómo lo tengo condicionado, vas a ver que ahora cuando aparezca con una túnica blanca, yo me voy a subir a la ruedita, voy a empezar a correr y vas a ver cómo me da el pedacito de queso. Y tal cual, aparece el hombre de blanco, el ratoncito se sube a la ruedita, empieza a correr y el investigador, el profesor, le da el pedacito de queso y el ratoncito le dice a su amigo que está en la jaula de al lado, viste cómo lo tengo condicionado. Entonces la cuestión es un poquito la perspectiva, obviamente que es una broma, pero la idea de un poquito de la charla de ahora es tomar la perspectiva del ratoncito, o sea, tomar la perspectiva del ratoncito. O sea, de alguna forma... Entonces la idea es un poquito ir contra la corriente, como se dice, esperando de repente, un poco provocando en el buen sentido, y tal vez sí, generando de repente alguna polémica o alguna crítica. Espero que la crítica no sea demasiado, esas resistencias no sean demasiado, pero es un poquito la idea de la charla. Entonces la idea es, las personas gordas comen mucho y se mueven poco. Entonces la pregunta es, ¿engordan porque comen mucho y se mueven poco? Como normalmente pensamos, o podemos pensar al revés. ¿Comen mucho o comen mucho y se mueven poco porque estamos engordando? O sea, un poquito el problema a veces de huevo y la gallina. Entonces el problema de huevo y la gallina, como todo problema de huevo y gallina, en general la respuesta es las dos. O sea, quizás sea un poquito retórica la pregunta. De hecho, el tema de huevo y la gallina, en verdad el primero es el huevo. De hecho, hubo dinosaurios, hubo reptiles antes que hubieran aves. Entonces el huevo es antes que la gallina. Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, un poquito la idea es por ahí. Entonces, llevando un poquito el argumento. Normalmente, cuando hablamos de peso corporal, recurrimos a la primera ley de la termodinámica expresada en la ecuación de equilibrio energético. Entonces decimos, si la persona engorda es que está ingiriendo más de lo que gasta, si la persona adelgaza es que está gastando más de lo que ingiere. Y eso es así. El problema es que no explica absolutamente nada. Entonces vamos a un par de ejemplos en ese caso. Supongamos que hay una persona, cualquiera de nosotros, que de un día para otro se nos empieza a caer el pelo, así, mucho. No algo que estamos quedando pelados con el paso del tiempo, sino en los hombres relativamente frecuentes. No, sí que se nos empieza a caer el pelo en forma rápida. Y vamos al médico. Entonces le decimos, doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué problema está pasando? Me estoy quedando pelado. Y si el médico nos dice, mira, te estás quedando pelado porque se te cae más pelo del que te nace y te crece nuevo, es obvio, pero no explica absolutamente nada. Entonces, un poco la cuestión es cuando nosotros decimos que la persona engorda porque ingiere más que lo que gasta, es obvio, pero no explica absolutamente nada. Porque, pensamos, hay personas que de repente comen mucho y por ahí no se mueven poco, o por ahí digo, se mueven poco y no engordan, y otras que comen aparentemente no demasiado, por ahí se mueven bastante y sí engordan. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? En los dos casos se cumple la conservación del equilibrio energético. La persona que de repente come mucho y no engorda es que las calorías de alguna forma las libera, las quema en forma de calor, ciclos fútiles a través de la mitocondria, etc. Come, come y lo libera en forma de calor, termogénesis. La otra persona come, quizás no demasiado, pero la almacena en forma de grasa corporal. O sea, se cumple la primera ley de la termodinámica, pero no explica absolutamente nada. Esa sería simple, o sea, poniendo otro ejemplo, si decimos, bueno, acá hay gente, ¿por qué hay, de repente, no está lleno, pero por qué está esta sala llena de gente? Y si nosotros decimos, bueno, está llena de gente, ¿por qué entra más gente de la que sale? Bueno, sí, ok, pero no hay ninguna explicación. O sea, la explicación sería, bueno, están acá porque, bueno, Lucía los obliga a tener que estar sentados acá y estaría escuchándose a nosotros. Pero, entonces, va por ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que la persona engorda porque come mucho y se mueve poco o mete más de lo que gasta, es obvio, pero no explica absolutamente nada. Entonces, una cuestión es lo que es una descripción, es eso, sí, la persona engorda, significa que está metiendo más de lo que gasta, no hay duda, pero no explica absolutamente nada. Entonces, un poquito más para empezar a, si nosotros preguntamos, ¿cuál come más? En general, o sea, tendemos a decir, el grande come más. Pero en ese caso, decimos, no decimos, es grande porque come mucho. Decimos, come mucho porque es grande. O sea, el comer mucho es la consecuencia, la consecuencia en este caso de ser grande. Pero cuando decimos, ¿quién come más? Acá, en general, decimos, el gorde come más. Pero decimos, es gordo porque come más. ¿Se dan cuenta la diferencia de explicación? Lo que es, en el caso del tamaño, o sea, lo que es causa o consecuencia. En el caso del grandote decimos, el ser grande es la causa, la consecuencia es el comportamiento, el comer mucho. En el caso del gordo, pensamos que es al revés. O sea, el ser gordo es la consecuencia, la causa es el comer mucho. Entonces, el comportamiento en un caso, es en este caso, el comportamiento es la consecuencia, el comer mucho es la consecuencia del ser grande. En el caso del gordo, pensamos que es la causa del ser gordo. Entonces, es para llamar la atención en el tema de que tenemos dos maneras de mirar la cuestión. Entonces, no voy a detenerme acá, pero sí vemos de repente los animales. Este es el Aberdinangus, este es el Holando. Uno es para comer carne sabrosa, bastante grasa, y la otra es para leche. De alguna forma, podemos decir, una las energías, la energía ingerida, una la sintetiza de alguna forma más en carne grasa, el otro para sintetizar leche, para fabricar leche. Hay biología atrás de esto, no es que, ah no, yo la energía la llevo a la leche o la... No, obviamente que hay biología atrás y no cuestionamos. O de repente vemos animales, en el caso de este es un pointer, este es un Basset-Hound. El pointer es, corre por todos lados, el Basset-Hound, si lo dejas durmiendo todo el día, feliz. Entonces, vemos que hasta los comportamientos de actividad física tienen biología por atrás. O sea, no es, digo, no, no, soy un Aragán, no hago nada, el Basset-Hound, y el otro, el pointer, no, soy activo porque escuché que hacer ejercicio es saludable, etc. No, ese es, hay biología por atrás, ¿no? Que este sea así, también hay biología por atrás. O sea, no es simplemente que es gordo porque come mucho y se mueve poco. Si vemos los animales, por ejemplo, que invernan, el oso, o de repente, en el caso de los pingüinos, ¿recuerdan esa de la marcha de los pingüinos? No sé, son animales que, llegado el momento, empiezan a sintetizar grasa, o sea, energía, almacenar grasa, energía en forma de grasa corporal, y no es simplemente, ah, se viene el invierno, voy a empezar a comer mucho, a moverme poco para empezar a estar gordito. No, hay biología, hay resistencia a insulina, resistencia a la albertina, tiene cambios hormonales importantes que les hacen hacer eso. O sea, imagínense, si esto fuera simplemente, tengo que comer mucho y moverme poco, o que dependiera simplemente de, bueno, de tener disponibilidad de alimentos, viene un mal invierno y se extinguió la especie. O sea, hay biología atrás. O como hay biología atrás, cuando el caso de los adolescentes, muchas veces decimos, el adolescente, no sé, come como lima nueva, y decimos, come mucho porque está creciendo, no decimos está creciendo porque come mucho, o sea, es lo mismo. La biología, la bioquímica, el estado hormonal, es lo que les lleva de repente a comer mucho, y no al revés. En el caso del gordo, pensamos, no, es el comportamiento, es el comer mucho que los lleva a engordar. O bueno, en el caso de, por ejemplo, lipodistrofia progresiva, etc., hay personas que de repente quieren adelgazar, y por ahí, si empiezan a adelgazar, adelgazan, hay zonas que no las adelgazan. O hay animales, estos animales podemos poner una dieta severa y van a terminar muriendo siendo obesos. O sea, empiezan a degradar incluso proteínas, empiezan a degradar proteínas, por ejemplo, corazón, llega un momento que por el high, la quedó, y sigue siendo obeso. Obviamente va a perder unos kilos antes de grasa también, antes de morirse, pero van a morir siendo obesos. Y en el caso de estas personas acá, similar. O sea, no es que por más dieta y ejercicio que hagamos, no va a haber forma de este tipo de personas así llegara a ser delgados saludables. No hay forma, hay biología por atrás. Entonces, para un experimento hipotético. Persona común, peso estable, consume y gasto energético equilibrado, supongamos que 2.000 calorías. En promedio, digo, obviamente, según la activa que hagamos y demás, si somos más grandes o más chiquitos, pero 2.000 calorías sería una persona normal, no demasiado activa, sería un equilibrio energético. Entonces, supongamos, persona, peso estable, consumo y gasto energético equilibrado, 2.000 kilocalorías. Diariamente le aplico insulina, una inyección de insulina, de tal forma que 500 calorías son utilizadas para sintetizar grasa. Insulina, una hormona fundamentalmente anabólica, guarda todo. Guarda proteínas, aminoácidos en el tejido muscular, guarda grasa en el tejido adiposo, ayuda a ingresar el azúcar también en las células en general, muscular, etcétera, guarda. Entonces, el meto insulina empieza a acumular grasa corporal. O sea, 500 calorías de las 2.000 las mete para grasa. Entonces, a la persona comienza a engordar, empieza a meter grasa, quiere decir, comienza a engordar. A la persona le quedan disponibles 1.500 calorías. Metió 2.000, guardó 500, le quedan disponibles 1.500. Siente cansancio y hambre. Y una cosa, la persona que tiene la insulina elevada, la insulina guarda todo, pero a la vez, una de las otras cosas que hace también, no permite salir nada. La grasa no puede salir. Las proteínas que están en el músculo no pueden salir. El glucógeno que está almacenado, por ejemplo, el glucógeno hepático, está en el hígado, pero no puede salir. Entonces, la persona, imagínense, empieza a utilizar, o sea, empieza a moverse, haga un ejercicio, empieza a utilizar la glucosa almacenada en el músculo y la glucosa que viene de la sangre, que también la está utilizando. La glucosa empieza a disminuir, pero no puede seguir utilizando combustibles. El glucógeno hepático está preso, no puede salir, porque la insulina está elevada. Las grasas que están en el adipocito tampoco pueden salir. Entonces, la persona siente hambre, siente cansancio, y la única manera de poder, bueno, seguir es disminuir la actividad física y come más para sentirse mejor. Es la única manera que tiene disponibles calorías, es que se las sigue metiendo de vuelta, especialmente la glucosa. Entonces, parte de las calorías adicionales ingeridas son nuevamente derivadas para sintetizar grasa, debido a la insulina, si le sigo aplicando insulina, la persona continúa engordando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la cuestión es, podríamos decir, no engordamos porque comemos mucho y nos movemos poco, sino que comemos mucho y nos movemos poco porque estamos engordando, porque nuestro tejido adiposo está acumulando grasa en exceso. Voy a seguir un poquito y de repente después podemos relativizar un poquito, pero esa idea un poco de ir, tomar la perspectiva del ratoncito, o sea, el comportamiento, el comer mucho y de repente moverse poco, que es normalmente visto como la causa de la obesidad, podemos pensar que no, que es la consecuencia de unas alteraciones a nivel metabólico, endócrino, etcétera. Resumiendo y simplificando mucho, y no me voy a tener acá, pero si nosotros partimos, y simplificando mucho, si partimos de un estado de hiperinsulinemia, y ahí podemos ver, bueno, con la leptina, etcétera, etcétera, creo que no vale, si tienen ganas después de repente de entrar un poquito más en la parte de esta más bioquímica, podemos conversar, pero lo que quiero señalar acá que un estado hormonal condiciona alteraciones en el balance energético, que es en el cerebro, alteraciones en el cerebro y en el tejido adiposo. En el tejido adiposo que acumula energía en forma de grasa corporal, acumula grasa, y en el cerebro es que siento hambre y no me satisfago con lo que como, que está involucrado tanto sistemas a nivel del hipotálamo, que está un poco más el hambre, vinculado a resistencia a insulina, resistencia a la leptina, que necesito comer más, tengo hambre, y me lleva también a disminuir el gasto energético, también vías de señalización a nivel cerebro, hormonas de por medio, etcétera, y también el centro de recompensa, como y no me siento, no tengo el placer que supuestamente obtendría cuando como. Entonces, todo eso está alterado, tanto en el tejido adiposo como a nivel del cerebro, que lleva a la obesidad. Al mismo tiempo, la obesidad tiene toda una cascada de eventos que un poco es como el círculo, el feedback positivo, ¿no? Obviamente la obesidad empeora lo que es la resistencia a insulina, la resistencia a la leptina, la hiperinsulinemia, si le meto ahí que está el estrés crónico, el cortisol elevado, etcétera, etcétera, todo un conjunto de situaciones que empeora más la situación. Y todo, bueno, el tema de la inflamación. De hecho, la obesidad es una enfermedad, hoy por hoy, más considerada una enfermedad inflamatoria, que ahora voy a comentar un poquito. Aquí también podríamos centrar el huevo y la gallina y podríamos tener que tomar, de repente, poder ver la perspectiva del ratoncito también, o sea, de otras perspectivas. Por ejemplo, decimos, ¿qué es primero, la hiperinsulinemia o la resistencia a insulina? ¿O qué es primero, la resistencia a insulina o la obesidad? ¿O la inflamación o la resistencia a insulina? ¿O la inflamación? Bueno, y ahí podríamos estar varios días conversando eso, que me parece que son discusiones que merecemos abordar un poquito mejor. O sea, son cosas que de repente cuando vemos los típicos cuadros en publicaciones y revistas, etcétera, de repente vemos en general una flechita que va de obesidad a resistencia a insulina y pocas veces vemos una flechita que tendría que ir en sentido contrario también. Entonces, por ahí creo que sería interesante hacer estas discusiones también, pero bueno, no es el momento ahora. Y bueno, ahí de repente me gusta llamarle eso el triángulo de las bermudas, ¿se acuerdan? El triángulo de las bermudas que desaparecían los aviones, los barcos, etcétera, o sea, el triángulo de las bermudas de la obesidad podemos pensar insulina, leptina y cortisol crónicamente elevados que llevan a varios problemas sin detenerme alteración en regulación del balance energético tanto a nivel del hipotálamo, siento hambre que me lleva a comer más y gastar menos y en el tejido adiposo, o sea, el aumento de depósitos de grasa y disminución de la lipólisis que ahora vamos a hablar un poquito más, o sea, la persona obesa no puede utilizar las grasas, estoy poniendo en forma absoluta, obviamente, está menos posibilitada de utilizar las grasas, no es que no las pueda utilizar. Alteración en el sistema de recompensa, en el núcleo acúmbens y en el área de ventral tegmental, que es eso, que la persona come, come, come y de repente no obtiene recompensa y come más, o sea, de alguna manera tiene que comer más para sentir ese tipo de recompensa, va un poquito por ahí, que está asociada a varios neurotransmisores y también, o muy importante, la resistencia insulina y resistencia a la leptina. Y el estrés crónico, que lleva a una mayor ingesta, especialmente de comida grasosa, azúcar, etcétera, y aumento de depósito de grasa. El tema de acá es vinculado con el cortisol, que habría un capítulo aparte. El cortisol en verdad es una hormona de las contrarreguladoras de la glucosa. En verdad, el cortisol ayuda que nosotros utilicemos grasa, utilicemos incluso proteínas si no es necesario, utilicemos también la glucosa, pero en condiciones cuando la insulina está elevada hace el efecto contrario. Eso hay, o sea, hay una explicación bioquímica por eso. Pero, bien. Y esto es este cuadro de insulina, leptina y cortisol crónicamente elevado típicamente se encuentra en las personas obesas. Entonces, ahí la cuestión. El comer mucho y moverse poco, factores usualmente vistos como causantes de la obesidad, no debieran ser vistos como consecuencias o quizás, mejor, como parte integrante o indicadores o marcadores de esta condición sería un poco la cuestión. Y ahí un pequeño, no sé si funciona, un pequeño, no, no funciona, o sí, no, no funciona. Es un pequeño videíto, pero no importa. Lo que mostraba ahí eran dos ratoncitos, uno obeso y uno normal, en una jaulita y veías como el ratoncito es chiquito, comportamiento de ratón, anda para todos lados, corre para todos lados, está buscando comida, etcétera, y el gordo obeso está ahí sentado y lo único que hace es comer lo que tiene al lado. Entonces, un poco ahí para decir el comportamiento, en este caso, cuando decimos la persona es autocontrol o cosas, es vago, no se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, un poco para decir que no es simplemente eso, que hay biología de por atrás. Entonces, un poco la idea de biología en lugar de la física. en lugar de la física, es decir, no es la primera ley de la termodinámica que explica la obesidad, sino la biología. Entonces, en este caso, la obesidad no es un problema de desbalance energético, sino un disturbio en la acumulación de grasas. El comportamiento no es la causa, sino el efecto compensador de alteraciones bioquímicas en el tejido adiposo y en el cerebro. O sea, es la bioquímica que condiciona el comportamiento y no al revés. Estas alteraciones bioquímicas que conducen a la obesidad son, de manera general, provocadas por el ambiente. O sea, el ambiente. Y para decir un par de cositas del ambiente, o sea, de alguna forma podemos pensar, evolucionamos en un mundo donde las calorías eran escasas y el movimiento inevitable. Hoy, lo escaso es el movimiento y las calorías casi inevitables. O sea, y acá entra todo un tema que es lo que se le llama enfermedades de desajuste. De alguna forma la idea de desajuste es esa. O sea, que todas nuestras adaptaciones orgánicas, puesto muy de forma simple, son de cazadores recolectores. Y hoy, en un abrir y cerrar de ojos en tiempos evolutivos, salimos de la sabana y nos metimos dentro del shopping center un poco y en el supermercado. de ahí es como un montón de adaptaciones orgánicas, incluso nuestra psiquis, de alguna forma no estamos preparados para el modo de vida actual. Entonces, de ahí, de repente, muchas enfermedades más psicológicas, incluso, y el ataque pánico, etcétera, depresión, que se pueden ver desde esa perspectiva también. O sea, no estoy diciendo que sea, o sea, es la idea, pero creo que tiene muchas cosas interesantes para sacar de ahí. Pero es un poquito la idea. Y simplemente para mostrar un par de datos en la actividad física. Cazadores-recolectores actuales, o sea, son estudios hechos con los, en el Kalahari, hay todavía los Kuhn y en Paraguay hay algunos también que se hacen estudios, obviamente, metodológicamente pueden ser criticables un poco, pero de alguna forma es claro, o sea, nos movemos mucho menos de lo que nos movíamos antes. Y del punto de vista, por ejemplo, lo que era la alimentación ancestral antes de lo que sería el neolítico, el comienzo neolítico, cuando nos hicimos sedentarios, etcétera, azúcar estamos consumiendo 15 veces más, 15 veces más, no el doble, el triple, 15 veces más, y fibras 7 veces menos de lo que consumíamos antes. acá también, sin detenerme, por ejemplo, si vemos la sacarosa, la sacarosa, la azúcar de mesa, está formada por glucosa y fructosa. La glucosa y fructosa, que son en sí los dos monosacáridos, tienen efectos metabólicos muy diferentes. Por decir, la glucosa, cualquier célula de nuestro cuerpo tiene receptores para glucosa, puede utilizar glucosa. La fructosa no, tiene unos receptores diferentes, son los GLUT5, que solamente el hígado, el hígado y el intestino algo. Solamente el hígado puede utilizar la fructosa y la fructosa dentro del hígado por un proceso metabólico que se hace a un paso donde está la fosfructurinase, etcétera, etcétera, se comporta más como una grasa, incluso podríamos pensar como el alcohol, no por los efectos a nivel de, para el hígado. Para el hígado la fructosa es complicada, es muy complicada. Y cuando nosotros consumimos azúcar, estamos consumiendo la mitad fructosa y la mitad glucosa. Y hoy por hoy hay otros que vienen de, o sea, que podemos extraer, podemos, en verdad, en la molécula de sacarosa, la glucosa y la fructosa están unidas y, obviamente, mitad y mitad. Hoy podemos romperlas y podemos meter más fructosa que glucosa y la ventaja de eso tiene varias ventajas, pero una de ellas, lo dulce del azúcar está en la fructosa, no en la glucosa. O sea, la glucosa no es demasiado dulce, la fructosa es lo dulce. Entonces, tiene muchos efectos, o sea, a nivel de la industria, muy interesante utilizar fructosa. Hay un tema económico también, porque es mucho más barato, pero además, lo dulce, lo que gusta. Entonces, bueno, el tema de la fructosa es un tema, porque además, de hecho, por mucho tiempo, ahora está empezando a cambiar, pero no demasiado rápido, la fructosa fue el azúcar recomendada para diabéticos, justamente porque no tiene respuesta insulínica. La glucosa, lo que es la respuesta insulínica, tiene una respuesta insulínica, perdón, una respuesta glucémica importante, sube la glucosa en sangre rápidamente y obviamente, por tanto, una respuesta insulínica. La fructosa no, la fructosa, la respuesta glucémica de la fructosa es muy elevada, la respuesta insulínica inmediata tampoco es importante, pero a largo plazo, asociado a lo que es el hígado graso, etc., es muy complicada. De hecho, actualmente, antiguamente decimos una persona que tendría hígado graso, que lleva de repente cirrosis, la causa era que hay alcohol, fundamentalmente el alcohol. Hoy por hoy, la gran mayoría de casos de hígado graso y cirrosis es por la alimentación, fundamentalmente por el azúcar. Y el problema además es que, por ejemplo, no hay, en el caso del hígado graso, cuando nosotros tenemos ya alteraciones a nivel de funcional hepático, etc., ya es cuando el hígado ya está bastante, ya no está trabajando bien y por eso vemos alterado, por ejemplo, sus funciones. Entonces, no hay un marcador que te diga, un marcador que de hecho se está estudiando para decir, bueno, mira, tenés cuidado que estás empezando a acumular grasa, por ejemplo, en el hígado. Entonces, hay veces que si nos metemos en un escáner y en niños y por cualquier razón o por estudios y ves que de repente tienes ya un desarrollo de hígado graso importante. y va a decir algo que se me fue el oxígeno al cerebro a propósito de eso, ¿no? Ah, bueno, sí, creo que... Y lo otro también es el tema de, hay personas que están esos que comen y no engordan, ¿no? Esos que comen, comen, comen y no engordan y dicen, bueno, yo puedo comer lo que quiero porque me engordo. Sí, hay personas que no acumulan grasa en tejido adiposo subcutáneo también, digo, hay, o sea, de alguna forma no acumulan y eso hormonalmente es explicado, pero no, no necesariamente esas personas, es decir, no acumulan grasa en el tejido adiposo subcutáneo pero sí, por ejemplo, en el hígado. Entonces, están en inglés por las siglas se les llama TOFI que sería el flaco por fuera y el gordo por dentro. Un poco le dicen, la persona le engorda, de repente lo ves, tejido subcutáneo, adiposo, no tiene mucho pero metabólicamente está, es gordo, está, o sea, de alguna forma metabólicamente flaco por fuera pero metabólicamente con los mismos problemas que tiene la persona de obesidad. Entonces, incluso en estadísticas es 20% de las personas obesas son metabólicamente saludables, no todo gordo tiene, y 40% de las personas normo peso son metabólicamente no saludables. Entonces, sí, datos de Europa, Estados Unidos, no sé bien en Uruguay pero ese es grande. Y bueno, otro dato para terminar por acá, la alimentación actual. Azúcar, harina refinada, harina blanca y aceites refinados. Esto forma parte de más, en términos promedio, del 50% de las calorías de la dieta occidental. Y acá no estamos hablando ni siquiera cuando decimos consideraciones de repente evolutivas que podemos pensar que de hecho evolucionamos los carbohidratos en nuestros antepasados. Antes de que empezamos, nos hicimos sedentarios y empezamos a cultivar arroz, papas, etcétera, etcétera, era una dieta relativamente pobre en carbohidratos. No era demasiado fuerte en carbohidratos. Y muy pobre en azúcar. El azúcar en la naturaleza, en los dos lugares que estaba, eran las frutas y en la miel. En la miel era complicado, o sea, ¿por qué? Tenés que ir contra las abejas, ¿no? Acá ahora tenemos un montón de tecnología que, pero antes ir a agarrar un panal significaba recibir unas buenas picaduras. Y no era todos los días. Y las frutas, se estima que una naranja o una manzana del paleolítico era tan dulce quizás como una zanahoria actual. O sea, nosotros hicimos una cría selectiva para asarla cada vez más dulce. Entonces, la cantidad de carbohidratos en general, pero especialmente del azúcar, era muy reducida. Entonces, desde el punto de vista fisiológico podemos pensar eso del punto de vista evolutivo y del punto de vista fisiológico. Si nosotros pensamos ¿cuánta glucosa tenemos en la sangre? Si pensamos 80, 90 miligramos por decilitro y calculamos los 5 litros más o menos que tenemos de sangre y multiplicamos, tenemos 8 gramos de azúcar en sangre, un poquito más, un poquito menos según el tamaño. 8 gramos. Cuando nosotros tomamos una Coca-Cola o un juego de un litro que lo podemos tomar de una, estamos metiendo para adentro casi 10 veces más. Pueden preguntarnos ¿estamos fisiológicamente preparados para eso? De hecho, carbohidratos, a veces cuando es en nuestras recomendaciones alimentarias, los carbohidratos, es decir, 50, 60% de carbohidratos es la recomendación. Podemos pensar en esta cuestión de poner la perspectiva de ratoncito y decir ¿son adecuadas las recomendaciones de carbohidratos así? De hecho, el carbohidrato, o sea, por decir, hay aminoácidos, de hecho, las proteínas, hay aminoácidos esenciales que necesitamos aminoácidos para vivir, o sea, hay algunos que los podemos sintetizar a través de otras cosas, hay aminoácidos que los necesitamos obtener de la dieta. Hay grasas, las grasas esenciales que vienen de los omega-3, de los omega-6, hay algunas grasas, poquita cantidad, son más cantidades a nivel más tipo vitamina porque poquita cosa, necesitamos también consumir grasas, también hay la grasa, algunas grasas son nutrientes esenciales. ¿Los carbohidratos son esenciales? No, nosotros, a rigor, podemos vivir con cero carbohidrato. No empecemos mañana a hacer cero carbohidrato, nos vamos a sentir espantosos, nos vamos capaz que hasta desmayar, etcétera, porque requiere un proceso de adaptación, pero ahí es posible vivir con cero carbohidrato. Si pensamos las poblaciones esquimales que prácticamente no tienen acceso, no digo cero porque incluso la sangre tiene algo glucógeno y de repente en periodos de verano también puede tener pero en general consumen prácticamente nada de carbohidratos y se puede vivir con cero carbohidrato. Cuando se dice que nuestro cerebro solamente funciona con glucosa es cierto cuando nosotros estamos adaptados a una dieta que consumimos glucosa pero nuestro cerebro tiene posibilidad de adaptarse a consumir por ejemplo no grasas porque no pasan la barrera hematoencefálica pero sí cuerpos cetónicos. Nuestro cerebro puede consumir si está adaptado para eso tres cuartas partes aproximadamente de la energía necesaria para el cerebro pueden venir de los cuerpos cetónicos. La cuarta parte restante que necesita el azúcar lo puede perfectamente sintetizar nuestro graso nuestro hígado a través del proceso de neoglucogénesis que es la formación de glucosa a través de otros subtratos que no son glucosa glicerol de las grasas aminoácidos de las proteínas etc. Arrigo nosotros podemos vivir con serios carbohidratos no estoy diciendo que esto sea ni recomendado ni etc. pero es un poquito para esa idea de pensar un poco de esa perspectiva del ratoncito. Obesidad en el mundo es simplemente la obesidad ya es tan grave como el hambre no tengo el año de eso pero es viejo ahora la obesidad ya es más grave que el hambre y hay un par de numeritos nada más en el 2005 se llegó a un billón de personas con sobrepeso u obesidad tenemos en este momento en el planeta 7 billones 7 mil millones y algo en el 2013 se duplicó o sea en 8 años alcanzamos 2 billones de personas con sobrepeso u obesidad se estima se estima ojalá que no lleguemos a eso que la mitad de la población mundial será obesa en el 2030 la mitad o sea los normopesos van a ser un poco la excepción o sea la persona delgada va a ser casi un bicho raro y bueno y es decir no solamente Estados Unidos el Reino Unido países de Europa Alemania estos datos están desactualizados es más Chile lo puse acá en Chile los datos Chile es el país de Sudamérica que tiene mayor problema de obesidad infantil Uruguay es el país con mayor obesidad en mujeres de 20 años y si miramos no sé si Gastón mostró algún dato de Uruguayo pero no andamos muy bien Arabia Saudita los países esto también o sea los países árabes o los países musulmanes tienen por una cuestión o sea no es bien visto salir a correr por la rambla especialmente las mujeres o sea es todo un tema y bueno el alcohol por el Corán etc. no está permitido en principio y el placer bueno el agua es un tema también de contaminación y es más barata la Coca-Cola que la o sea la Coca-Cola tiene interés que sea más barata entonces es más barato a veces comprar bebidas colas bebidas azucaradas que agua y como el agua a veces también es un tema de seguridad y eso las personas toman muchas bebidas azucaradas que además es el placer de repente que se pueden permitir no pueden alcohol no pueden muchas cosas entonces bueno ese es y países como algunas islas del Pacífico tienen alrededor del 50% de obesidad y ahí está la influencia de la interacción entre ambiente y genes también hay poblaciones por ejemplo los Pima Indian que son que viven en un tiempo hace más de mil años atrás ya no recuerdo bien capaz estoy diciendo hace bastante tiempo no sé bien cuánto pero creo que sí que mil años atrás después Estados Unidos le robó a México un buen pedazo de tierra y se lo apropió y esa población una parte quedó donde todavía donde es México actualmente y una parte forma parte de lo que es el estado de Arizona y los Pima Indias en Arizona en comparación con la población promedio de Estados Unidos más blanca etcétera origen más europeo tienen también los números los tengo en la cabeza pero si mal no recuerdo o sea mientras la población blanca de origen europeo tienen un 35% de obesidad y no recuerdo bien el porcentaje de diabetes etcétera en los Pima Indias en vez de un 35% es el 70% un diabetes mucho más hipertensión bueno diálisis un montón de cosas y en cambio los que siguieron todavía han estado en México que tienen una vida mucho más no en ciudades sino más como en el campo etcétera etcétera no prácticamente no conocen la obesidad la hipertensión la diabetes etcétera pero un poco para mostrar que hay biología sin duda pero es esa interacción biología y ambiente o sea no es que la biología o los genes nos predeterminan sino que de repente si hay una mayor predisposición pero obviamente el ambiente puede hacer que de repente esos genes arraudores por decirlo de alguna manera se expresen o no se expresen entonces va un poco por ahí y esto es la cuestión de esto esto es en Chile porque tenía el gráfico lo que está aumentando la obesidad infantil y que en el caso de Uruguay también está aumentando en los dos grandes estudios que hubo creo que en el 2006 uno en el 2013 otro ahora hace poquito este año salió un estudio bastante amplio de la primera infancia y bueno y todos muestran un poco en la misma dirección y la cuestión de la obesidad infantil es en general niños obesos tienden a ser adultos obesos adultos obesos en el caso de la mujer embarazadas obesas o embarazadas obesas tienden a tener niños que futuramente van a ser obesos ok acá tendría que tener puesto hombre también esto obviamente tiene mucho que ver con el ambiente o sea el ambiente de repente digo bueno lo que se come en la familia etcétera etcétera los hábitos etcétera pero también hay biología por atrás o sea hoy por hoy está un poco de moda el tema de la epigenética pero tiene mucho de eso también que si después tienen ganas por ahí preguntas podemos charlar un poquito pero de alguna forma sería alteraciones no a nivel de la secuencia de nucleótidos en el genoma sino que sería hacer que a través de determinados procesos que determinados genes se expresen o no se expresen y hay estudios muchísimos en animales y muchas evidencias no estudios porque no se puede hacer estudios éticamente de repente un grupo tal cosa en humanos más complicados si vienen los animales por ahí los hacemos que podemos pensar que éticamente también sería cuestionable pero que hay modificaciones epigenéticas que se pasarían de una generación a la siguiente en animales hay un montón de estudios que muestran eso en humanos hay muchas evidencias que sustentan también entonces determinadas modificaciones epigenéticas a través de nuestra vida que la podríamos pasar a las generaciones futuras entonces si ahora antes teníamos ya razones suficientes para culpar a nuestros padres ahora tenemos todavía una más entonces que tienen que en el caso del embarazo es muy importante eso por ejemplo sin entrar en la epigenética incluso por otras cuestiones lo que sería un poco hasta el medio intrauterino etc los óvulos de la niña se forman cuando es un feto y está en el útero o sea los óvulos de esa niñita que se están formando cuando está en la panza entonces de alguna forma lo que la madre haga está afectando ya a su nieta sin entrar en el tema de epigenética simplemente es si de repente tiene resistencia musulina mucha glucosa etc está ya afectando a la nieta entonces ese tipo de cosas es bravo de romper o sea como parás este tsunami bueno y hasta ahora tenemos no sé Lucía sí está entonces un par de cositas ahora algo de ejercicio que hasta ahora no hablamos casi nada ejercicio y control de peso corporal consideraciones sobre algunas creencias comunes y acá puse este de acá que hay un dicho que no sé dónde lo escuché pero que dice cuando tenemos un martillo en la mano todo alrededor lo empezamos a ver con forma de clavo entonces cuando partís de una de una visión te parece que todo va por ahí un poco la cuestión entonces es un poquito lo mismo en esta línea de tomar la otra perspectiva cuando nosotros estamos acá y estamos estudiando educación física pensamos que el ejercicio va todo por acá y todo lo conseguimos a través del ejercicio entonces de ahí un poquito es cuestionar algunas cosas entonces hay algunas creencias comunes que por ejemplo el ejercicio es un medio efectivo para generar un balance calórico negativo el ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa debido a la hipertrofia muscular que genera creo que son cosas que escuchamos en general por ahí el ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa aunque no exista hipertrofia muscular el ejercicio hace que el metabolismo basal permanezca elevado por un largo tiempo luego de finalizado el mismo o sea el ejercicio gastando una significativa cantidad de calorías adicionales para quemar grasas es necesario realizar ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración estas creencias no poseen sustento fisiológico ni respaldo en la experiencia práctica fin de la explicación no, es una broma este quedó claro ¿no? este bien no me voy a detener mucho pero es para decir algunas cosas voy a decir una cosita de cada una y nada más para no estar el ejercicio es un medio efectivo para generar un balance calórico negativo es poner en balance ¿no? si nosotros vamos por ejemplo una persona de 60 kilos de peso una mujer de 60 kilos de peso un cálculo rápido de repente para ver cuántas calorías gastamos si salimos a trotar por ejemplo es una kilocaloría por peso por kilogramo de peso corporal por kilómetro recorrido si peso 60 kilos gasto más o menos 60 calorías en un kilómetro es un cálculo y dos terceras partes si lo hago caminando ese kilómetro entonces si troto una mujer 60 kilos trota 10 kilómetros gasta 600 calorías si comemos un Big Mac ya está más o menos 540 550 un Big Mac una Coca-Cola ya y si le metí la papa frita hacia el milkshake ya ahí está entonces da negativo ahí está entonces para decir el ejercicio obviamente aporta pero tenemos que ver qué cantidad y cuando estamos pensando en este caso personas con sobrepeso obesidad ¿quién puede correr 10 kilómetros? no cualquiera y menos una persona que no está tiene buena actitud física que tiene sobrepeso etcétera etcétera entonces y correr tengamos en cuenta o caminar ya que desplazamos el peso corporal son de las actividades que mayor gasto energético generan si nos subimos a una bicicleta ya es mucho menos si nos podemos a nadar todavía menos a nadar además todavía después salimos y nos comemos todo porque tenemos hambre porque una de las cosas que inhibe el apetito cuando en general corremos hacemos algo inmediatamente después no tenemos mucho hambre una de las cuestiones es que el aumento de la temperatura corporal a nivel cerebro hipotálamo etcétera reduce el hambre en el agua en general no aumenta mucho la temperatura por la termorregulación que hay en el agua entonces salimos y no comemos todo después encima que no gastate mucho te comes todo pero es para poner en dimensión el ejercicio después lo otro muchas veces dicen ok si el ejercicio de repente no gasto mucho pero si hago un poquito cada día a través del año acumulo no sé cuánto eso representan 3-4 kilos por año y eso no funciona así hay un montón de adaptaciones que pasan a través de hormona tiroidea etcétera etcétera que te vas regulando te vas adaptando tu metabolismo también va reduciéndose de hecho también a medida que vas gastando peso después también tendrías que ajustar las cuentas porque ya cuando bajas de peso ya no es el mismo gasto calórico porque el gasto calórico está en función del peso que tenés entonces digo esas cuentas no funcionan así como dicen que funcionan en teoría todo bien pero no es así como funciona hay adaptaciones de hecho hay personas que hay estudios hechos con gemelos que muestran que de repente y controlados en un ambiente hospitalar donde come lo que te doy y te tenés poner ese ejercicio que te hago hacer y ves pares de gemelos que de repente algunos obviamente se ve por ejemplo que entre los pares de gemelos si uno baja el otro baja si no baja no baja o sea hay mucha correlación o sea donde ves que biología genética influye y la diferencia entre pares de gemelos es muy grande algunos no bajan absolutamente nada y otras bajan bastante o sea las diferencias individuales son muy grandes hay personas que de repente si consiguen bajar de peso si consiguen mantener la dieta y empiezan a aumentar la actividad física en forma importante a través del tiempo y hay otras que no van a bajar mucho o prácticamente nada el ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa debido a la hipertrofia muscular que genera es verdad que la hipertrofia el más músculo si tengo más músculo gasto más que si tengo menos músculo el tema es cuánto más entonces para hacer una idea general del metabolismo basal a la musculatura esquelética en general no le corresponde más que 20-25% del gasto metabólico total dependerá de la masa muscular que tenga más grasa menos grasa pero en términos 20-25 20 y 20 y poquito es el cerebro corazón hígado resto de vísceras por ahí se va repartiendo y a la musculatura total le corresponde entre un 20 y un 25% si calculamos el metabolismo basal de esta que dijimos soy mujer de 60 kilos anda por 1500 calorías 20-25 ponele 400 calorías le corresponde a los músculos si pensás de 400 calorías lo dividís entre supongamos estoy diciendo un disparate 40 kilos de músculos es imposible una mujer de 60 kilos que tenga 40 kilos de músculos pero metamos 40 kilos de músculos estás hablando que a cada kilo de músculos le corresponden 20 calorías en verdad es mucho menos entonces si metiste un trabajo de hipertrofia a mes de 2 kilos de músculo que todos sabemos que meter 2 kilos de músculo no es pavada ¿qué aumentaste tu metabolismo basal? 40 calorías en la realidad es mucho menos que eso entonces ¿aumenta? sí aumenta pero no pensemos que ahora voy a musculación y eso tengo 2 kilos más ¿puedo comer un Big Mac por día más? no podés comer 30 calorías más quizás por día y eso es todo entonces es para poner un poquito en dimensión otra cosa que creo que ahora después digo algo la persona en el caso de la persona abesa cuestiones hormonales de por medio está bastante no digo imposibilitada pero bastante complicada a sintetizar masa muscular en el caso en el hombre testosterona de por medio o mujer estrógenos etcétera entonces le cuesta mucho más ganar masa muscular el ejercicio aumenta el metabolismo basal de manera significativa aunque no existe hipertrofia muscular esto es falso un poco la idea de decir ahora que estoy entrenado tengo un metabolismo basal mucho más elevado y eso no es así pensemos ¿qué pasa con el corazón con la frecuencia cardíaca cuando estoy entrenado? disminuye el corazón es más eficiente y así un montón de órganos por otro lado hay sí algunos procesos a nivel de lo que es la termogénesis y bueno el tema más mitocondrias etcétera etcétera que haya un pequeño aumento también de un pequeño gasto pero las diferencias son no hay diferencia hay estudios que muestran que son iguales hay unos que disminuyen un poquito otros que aumentan un poquito o sea en términos no hay diferencia o sea no es que decir que estoy entrenado ahora tengo un metabolismo basal más elevado eso no es así es un mito el ejercicio hace que el metabolismo basal permanece elevado por un largo tiempo luego de finalizado el mismo gastando una significativa cantidad de calorías adicionales un poco la idea sería ok si yo hago ejercicio de repente gasté hice una clase de spinning me di una paliza bárbara y gasté 500 calorías no son solo esas 500 calorías sino que después durante todo el día sigo gastando ¿se gasta algo después? sí ¿cuánto? un pequeño porcentaje adicional de las que gastaste en el ejercicio por ahí podés decir un 10% más quizás si gastaste 500 calorías por ahí 50 más no mucho más le decimos ¿qué pasa? ah pero si hago un trabajo muscular y bueno si hago un trabajo muscular de esos que te mataste y al otro día no podés ni caminar que a veces pasa ¿no? ahí sí gastás bastante todo el proceso de reparación y turn over la reposición de proteínas etcétera es costoso entonces ahí sería el caso donde podrías gastar de repente bastante más que ese 10% general nunca llega a igualar lo que gastaste durante la sesión pero gastás bastante más pero dos cosas una eso por ahí lo haces bueno no sería la forma más recomendada de agarrar a personas obesas y hacerles ese tipo de trabajo viene un día al otro ni aparecen pero además por más que quisiéramos hacer después que te vas adaptando al ejercicio ya después ya no vas a o sea el primer día si estás nunca hiciste nada hiciste un trabajo excéntrico anda a correr bajar la San Antonio y todo el trabajo excéntrico que te duele todo después sí ahí vas a tener un gasto de repente importante pero la segunda la tercera ya después ya te acostumbraste entonces no o sea el efecto de ese post ejercicio es un poco más pero no demasiado depende de la intensidad de la duración del tipo de ejercicio etcétera pero no ¿qué había? ¿el porcentaje? es muy y no hay no hay muy porque es difícil decir normalmente de repente podés decir yo que sé trabajos aeróbicos más de repente andan por un 10% y trabajos de repente muscular un poquito más capaz que podés decir un 20% pero no es mucho más de eso exceptuando de repente ese caso donde no estás acostumbrado te dolió todo dos o tres días después todavía bueno en ese caso de repente sí es importante pero solamente ese caso cuando entrenas en forma continua ya no pasa a ser y después el otro es que creo que ya está bastante para quemar grasas es necesario realizar ejercicio aeróbico de baja intensidad y larga duración un poco la idea es decir si nosotros ahora nos ponemos a hacer ejercicio salimos todos a la pista a empezar a trotar vamos a empezar a quemar carbohidratos bastante y a medida que vaya pasando el tiempo cada vez menos carbohidratos y cada vez más grasas ¿cuántos carbohidratos dependerá de nuestro estado? yo ahora por ejemplo que vine y no desayuné ahora o sea desayuné hace mucho de repente por ahí no tengo muchas reservas entonces por ahí consumo menos carbohidratos que alguien que haya tomado recién un jugo de fruta yo que sé porque entonces eso depende de tu estado inicial pero es verdad que a medida que va pasando el tiempo consumís menos carbohidratos más grasas entonces la idea sería un poco de esas ah perdón y además a medida que aumenta la intensidad más carbohidratos a medida que vuelve atrás la no que a medida que aumenta la intensidad consumís más carbohidratos o sea no podés si salís a trotar fuerte una intensidad importante prácticamente consumís solo carbohidratos porque las grasas no pueden o sea no pueden el flujo energético que te aporta la grasa es mucho menor de lo que te puede aportar el carbohidrato entonces la idea es si yo troto muy fuerte estoy quemando carbohidratos sino grasas y si quiero bajar las grasas entonces no es no es positivo trotar muy fuerte tengo que trotar más despacito para quemar las grasas y eso en verdad no es así primero dos cosas es verdad que a medida que aumenta la intensidad el porcentaje de grasas va disminuyendo y el porcentaje de carbohidratos va aumentando pero el valor absoluto de la grasa no es así de que va aumentando a medida que aumenta va disminuyendo a medida que aumenta la intensidad tiene una forma de U invertida o sea un poquito más rápido quemo más grasas en forma gramos por minuto más grasas más grasas y después de una cierta intensidad que es una intensidad que puedo hablar con el de al lado o sea es una intensidad de repente importante pero todavía puedo esa es la intensidad donde más grasas quemo o sea no es muy despacito es una intensidad bastante o sea depende del entrenamiento de cada uno pero es una intensidad en términos porcentajes ya estoy consumiendo menos pero en términos absolutos más y después si empiezo a disminuir eso por un lado pero por otro lo importante en verdad no es de por donde las quemaste es el gasto calórico total ¿por qué? si nosotros por ejemplo corrimos solamente rápido y consumimos solamente carbohidratos porque de repente hice pasadas y siempre fue a buena intensidad y consumí prácticamente carbohidratos nuestro hígado después utiliza grasas glicerol de las grasas y otro para sintetizar los carbohidratos que utilicé entonces de última es lo mismo si una lo consumí de forma directa cuando si troté despacito consumí grasa en forma directa si lo hice rápido consumí más carbohidratos pero después utilice grasa para reponer los carbohidratos que utilicé entonces de última no hay diferencia importante incluso algunos el ejercicio intenso tiene otro tipo de impacto hormonal que podría incluso llegar a favorecer determinados procesos de quema de grasas o sea movilización y oxidación de grasas etcétera pero en sí lo que importa es la cantidad de calorías de última que hiciste en el ejercicio para el tema del balance calórico es un poco lo mismo o sea en principio si es por el déficit calórico cuanto más mejor cuanto más intensidad y mayor duración mejor obviamente que tendremos que tener otras consideraciones a nivel de un plan de trabajo que de repente hay que tener otras cosas en cuenta pero por el simple gasto calórico es decir cuanto más mejor de donde venga no importa esto un poco sería un poco por ahí un poco hay un artículo que no recuerdo ahora para señalar pero que dice algo así traducido no se puede correr más rápido que una mala dieta o sea cuando estamos pensando en bajar de peso la dieta es el factor fundamental el ejercicio colabora pero es la dieta hay que cerrar la boca entonces para que el ejercicio tenga un efecto importante en la pérdida de peso son necesarias sesiones diarias de ejercicios de larga duración y alta intensidad algo que la mayoría de las personas con exceso de peso no puede o no quiere realizar o sea de repente si cualquiera de repente de nosotros no sé está tiene unos kilos más y está apto físicamente y puede meter 10 kilómetros por día de repente sí puede ser que el ejercicio sea una manera de repente de bajar esos 2-3 kilos extra pero en una persona obesa no es la manera más eficiente entonces sobreestimar el papel del ejercicio en la baja de peso puede motivar a la persona pues difícilmente consiga los resultados esperados especialmente las personas que no responden como decíamos ese que les mencioné la idea de ese estudio con gemelos hay personas que no bajan de peso por más que le metamos y hay otras que sí entonces hay así como otras hay personas que de repente le metes un programa de entrenamiento y de repente medís indicadores por ejemplo el consumo máximo de oxígeno mejoran en forma significativa y otros mejoran prácticamente nada o sea hay diferencias importantes en la respuesta de las personas al ejercicio o el entrenamiento y lo otro quizás para el ejercicio aporta muchos y más importantes beneficios en el tratamiento de la obesidad que la mera reducción ponderal o sea que el papel del ejercicio y ahora es la última parte que voy a terminar con eso es que no es decir bueno el ejercicio no sirve para nada no que el papel del ejercicio no está tanto en la reducción de peso sino en otras cosas y aquí la obesidad es actualmente considerada una enfermedad inflamatoria ya hace tiempo no es muy actualmente entonces si vemos muy rápido por el tema del tiempo esto sería el tejido adiposo normal entonces vemos los adipositos bueno acá los capilares y ahí o sea también el tejido adiposo entre otras cosas tienen algunas cositas en el caso de son macrófagos de sistema inmunológico a medida que el adiposito aumenta hay no solamente que el adiposito está aumentando en tamaño sino que hay alteraciones acá hay infiltración en este caso de macrófagos y otros otras células de lo que es el sistema inmunológico que van complicando entonces tanto el adiposito como estas en este caso macrófagos especialmente tienen secreciones de varias citoquinas citoquinas son como hormonas citoquinas y hormonas o sea son proteínas pero tienen funciones muchas hormonales entonces ese es el problema de la obesidad o sea el tejido adiposo tiene un montón de secreciones y no solamente del tejido adiposo sino también lo que veíamos ahí un montón de células en este caso la mayoría de esas de que pertenece al sistema inmune que también tienen sus propias secreciones entonces a medida que el adiposito crece se altera no solo en tamaño no aumenta solo el adiposito sino que hay infiltración de macrófagos unas alteraciones también que tanto el adiposito como esas en este caso estos macrófagos tienen un montón de secreciones que se alteran y muy pocas de esas son buenas hay algunas que tienen factores positivos por ejemplo la leptina podría en ciertos casos tener funciones positivas la diponectina pero la mayoría tiene funciones no positivas inflamatorias muchas de ellas entonces aquí es algunas nada más de las secreciones del tejido adiposo que no importa ahora las vías de qué es lo que producen pero si miramos acá esto sí todo aumento de glucosa sanguínea aumento de la insulina aumenta de lípidos sanguíneos y disminución del HDL colesterol el dicho colesterol bueno aumenta la presión sanguínea aumento de la resistencia a insulina o sea todo esto está asociado a la obesidad y la obesidad asociada a un montón de problemas a nivel respiratorio reproductivo digestivo renal músculo o sea esquelético pero no esqueleto el páncreas el hígado a nivel metabólico a nivel de la vesícula a nivel cardiovascular etcétera o sea un montón de problemas asociados con la obesidad en el reposo hay varias alteraciones hormonales en la persona con obesidad todas estas aumenta el sistema nervioso simpático una hiper estimulación del simpático disminución de epinefrina o adrenalina aumento aumento del cortisol aumento de la leptina aumento de la insulina etcétera varias hormonas que están ya en reposo alteradas y estas tres que las están en azul son las que habían mostrado hoy el tema ese del triángulo de la bermuda de la obesidad que están suelen estar alteradas en la persona obesa además acción reducida en varios casos o sea resistencia por ejemplo resistencia a la leptina resistencia a la insulina etcétera o sea a nivel de receptores también esas hormonas no funcionan como tienen que funcionar también y esto entre estas alteraciones de manera directa o indirecta afectan el comportamiento alimentar llevo a comer más a los niveles de actividad física me muevo menos producen inflamación etcétera etcétera y también reducen la capacidad lipolítica del tejido adiposo el tejido adiposo no puede utilizar las grasas fundamentalmente no solamente unido a la elevación de la insulina que decíamos hoy la insulina guarda todo y no deja soltar nada entonces está disminuida la capacidad lipolítica del tejido adiposo y también disminuida la capacidad de síntesis proteica del tejido muscular en el caso acá por ejemplo la testosterona los estrógenos haciendo difícil la reducción de grasa y la ganancia de masa muscular entonces no es tan fácil con la persona de repente obesa con el ejercicio hacer que baje peso y aumenten masa muscular hay cuestiones hormonales y esto la manera o una de las maneras de obviamente la actividad física el ejercicio físico etcétera es una pero es fundamentalmente la alimentación es lo que podemos influir ahí y esto es para un poco mostrar la insulina y por ejemplo la oxidación o la lipólisis la movilización la movilización de grasas es un poco la curva aquí de crecimiento exponencial con un poquito de elevado los niveles de insulina la lipólisis disminuye muchísimo o sea solo con un poquito de insulina disminuye muchísimo y la persona obesa en general o síndrome metabólico tiene niveles de insulina elevados entonces lo que es la posibilidad de lipólisis se disminuye muchísimo y habíamos mencionado hoy también también inhibición de la glucogenólisis hepática el hígado tiene glucosa pero no lo puede liberar entonces no lo puede utilizar la persona necesita necesita de repente va a hacer ejercicio por ahí si quiere y no tiene combustible una vez que utiliza el glucógeno muscular empieza a utilizar algo de glucosa sanguínea pero el hígado no está mandando más entonces no es fácil tampoco aguantar el ejercicio y la grasa tampoco le da ácidos grasos etcétera entonces no es complicado durante el ejercicio también hay varias alteraciones hormonales que dificultan el ejercicio estas por ejemplo disminución de catecolaminas disminución de hormonal de crecimiento aumento de cortisol todo esto afecta la posibilidad de ejercitar y obtener energía a través del ejercicio entonces ¿cuáles son los mecanismos biológicos por medio de los cuales el ejercicio físico influye en la obesidad? entonces básicamente dos uno a través de la ecuación de equilibrio energético y la idea es bueno aumento está la sigla en inglés aumento de masa magra aumento del metabolismo basal si aumenta la masa magra aumento del gasto energético de la actividad física si aumenta la actividad física puedo aumentar la tolerancia a la actividad física y si aumento la tolerancia puedo aumentar el gasto energético total si es que aumento la actividad física o sea lo que es la ecuación de equilibrio energético que ahora digo pero ahí de repente lo que habíamos visto con esas creencias un poco ok un poco sí pero no va por ahí y lo que creemos que los aspectos del ejercicio o sea los beneficios del ejercicio van por acá los aspectos neuroendocrinos y metabólicos sin detenerme sería aumento del metabolismo oxidativo en músculo en hígado en tejido adiposo disminuyendo lo que se habla como glucotoxicidad lipotoxicidad aumento de lo que es la flexibilidad metabólica etcétera etcétera más es por ahí aumento de la sensibilidad a insulina y sensibilidad a leptina normalización del tono simpático y perfil hormonal todas estas hormonas que habíamos visto que estaban alteradas disminución de la inflamación disminución del estrés y reactividad al estrés esto hay una cosa pequeño paréntesis que es hay estudios interesantes que la persona entrenada tiene menor reactividad que es menor reacción al estrés pero no solamente durante el ejercicio o sea si una persona antes de entrenar y después de entrenar hace ejercicio y se le mira por ejemplo los niveles de cortisol se ve que antes de entrenar la persona o cualquiera o sea si nosotros hacemos ejercicio ahora nuestro cortisol va aumentando a medida que aumenta el ejercicio imaginemos un ejercicio en la pista del tetismo una vuelta a una intensidad una vuelta más rápido y cada vez más rápido hasta que no podamos más entonces el cortisol va aumentando aumentando y después cuando paramos el ejercicio empieza a disminuir de a poquito la persona entrenada haciendo ese mismo ejercicio el cortisol se eleva pero se eleva mucho menos cuando utilizo las mismas intensidades a nivel máximo todas llegan al máximo pero la persona entrenada al nivel máximo va a ser una velocidad más grande más alta que antes de entrenar pero a las mismas intensidades la persona entrenada el cortisol se eleva mucho menos pero lo que hay varios estudios interesantes desde este punto de vista es que no solamente en situaciones de ejercicio si la persona entrenada o no entrenada se somete a un estrés como cualquiera de repente yo no sé yo estoy acá de repente no estoy demasiado estresado pero si me tengo que hablar en público de repente también me estreso antes de entrenar o después de entrenar mis niveles de cortisol después de entrenar son mucho menor también entonces si estoy sentado en el tránsito o tengo una discusión jamás tengo una discusión con mi esposa pero si tengo una discusión con mi esposa o si me enojo con los niños que jamás me enojo con mis niños en esas situaciones también la reactividad del estrés disminuye cosa que también es un efecto interesante del ejercicio físico cuando pensamos desde el punto de vista de la salud y bienestar global no solamente durante el ejercicio si logro que mi nivel de estrés en general y mi nivel de cortisol sean menores está interesante entonces bueno por ahí impacto positivo en la regulación neuroendocrina del balance energético ingesto y gasto energético más a nivel de hipotálamo y centro de recompensa y bueno y otros beneficios que todos sabemos que también tienen el ejercicio de mejora de perfil lipídico etcétera disminución del riesgo de enfermedades asociadas con obesidad diabetes bla bla mejora la aptitud física que es y especialmente de repente en personas cuando va pasando el tiempo que de repente hace la diferencia en que una persona pueda subirse un ómnibus sola o no y luego los beneficios psicológicos en la salud mental el apoyo social mayor etcétera es que el ejercicio en sí para decir el beneficio no está en la baja de peso corporal sino en otros factores asociados en otros factores que vamos por ahí y ni que hablar enfatizar de repente los beneficios a nivel psicológico en la salud mental el hecho de participar con otras personas etcétera necesidad y prescripción de ejercicios consideraciones metodológicas esto sería muy largo pero lo voy a hacer muy cortito qué tipo de ejercicio es el adecuado normalmente pensamos y creo que cuando hablamos de adecuado lo primero tenemos que pensar adecuado para qué para aspectos metabólicos cardiovasculares estructurales o a nivel de la composición corporal psicológicos motivacionales salud mental salud en general si pedimos priorizar efectos agudos inmediatos o defectos a largo plazo y quizás el problema es pretender que una única propuesta de ejercicio sea la apropiada para todas las personas y todos los objetivos entonces a veces decimos bueno el tema es va por acá el spinning o el cross fitness o bla 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 ¿adecuado para qué? ¿qué es lo que buscamos? entonces muchas veces empezamos a pensar cuál es la propuesta o método de ejercicio más adecuado continuo intermitente fuerza o resistencia o sesiones simples o compuestas o sea solo resistencia o resistencia y fuerza y cuando es resistencia y fuerza cuál primero y cuál después o sea podemos hacernos un montón de preguntas que cada una se podría hablar pero cuando pensamos de repente con personas en este caso más con obesidad quizás la pregunta sería ¿es la diferencia de efectos entre estas entre las distintas propuestas realmente importante? y la otra es si son realistas porque si diseño el mejor programa de ejercicio y después nadie lo puede hacer de repente decir bueno este hoy se está hablando bastante de la ortorexia que sería la obsesión enfermiza con alimentarse de manera correcta todavía no está en el manual en el cuarto manual de la asociación psicológica americana como como ya una enfermedad todavía no ingresó quizás ingresó quizás no pero es un poco esa obsesión enfermiza con alimentarse de manera correcta entonces un poco en forma de provocadora quizás si no podríamos hablar de ortoquinesia o ortocinesia en el sentido si no estamos una obsesión enfermiza con ejercitarse de manera correcta entonces aquellos que defienden una tendencia defienden otra etcétera etcétera por ahí pensando si estamos pensando en un atleta o de repente que queremos que llegue a no sé una fracción de segundo puede hacer la diferencia entre un primer puesto y de repente ni clasificar bueno hay todo de repente pero cuando estamos pensando en estas poblaciones cuando vemos que el primer problema como dice un poco acá es decir la mayoría de las personas abandonan los programas el primer principal programa de las personas de repente con obesidad etcétera es el abandono es la adherencia entonces de alimentación y actividad física y de teorapia comportamental cuando la hacen de las que no abandonan pocas alcanzan el peso deseado de las que si lo alcanzan muchas la recuperan o sea quizás el mayor problema que presentan los programas de reducción de peso sea por ejercicio dieta ambas cosas terapia comportamental quizás no es la pérdida en sí misma capaz que se consigue sino el mantenimiento a largo plazo del peso perdido en general las personas vuelven al peso anterior entonces de ahí de repente pensar bueno capaz que el ejercicio lo importante es la adherencia es que no abandone entonces es y ya sí creo que quedan tres slides y termino así ya Michael Pollan en un libro muy recomendable creo que está traducido al español creo que es en defensa del alimento me parece o no sé traducido sería así pero no sé si en español tiene otro un poco haciendo una él es periodista pero es profesor también de la Universidad de Berkeley y se ha metido mucho en el tema o sea no es un bioquímico no es un nutricionista pero de repente sabe mucho más de que muchos que sí lo son luego de hacer algunas varias críticas a la idea a la ideología que él llama del nutricionismo que no es una ciencia sino una ideología o sea y bueno sería abrir un paréntesis largo entrar ahí pero al final dice como recomendación de alimentos decía come comida no demasiado en su mayoría vegetales un poco diciendo si haces esto no necesitas preocuparte más nada entonces todas las dietas esto y después entra sin duda por ejemplo come comida y se queda una buena parte del libro diciendo que es comida entonces dice comida de repente es a lo que nuestras bisabuelas cuando iban al mercado reconocían como comida entonces si nos decían nuestras bisabuelas iban al supermercado y agarraban un producto ahí y veía que tenía 50 ingredientes con nombres raros decía esto y cómo se aplica esto entonces decía comida es lo que nuestras bisabuelas hacían esas cuestiones entonces haciendo un poco una crítica a todos los alimentos procesados etcétera etcétera un poco la cuestión es un poco por ahí ahí está menos procesado posible si eso pero después también aquellos partidarios de las dietas low carb porque de repente entonces después va y hace bueno cómo es si las grasas son tan malas cómo es que los esquimales viven y parecen que son saludables o de repente y si no sé si la leche son tan malas no sé cuánto de repente y si cómo es que los mazai viven a base de sangre de vaca leche los guerreros más hay y este entonces y si los carbohidratos fueran tan malos cómo es que las poblaciones de Asia se alimentan o se alimentaron de los Andes durante muchísimas generaciones a base de carbohidratos bueno entonces de repente después capaz que bueno capaz que hay poblaciones que también hubo ciertas diferenciaciones evolutivas que se adaptaron a algunas dietas y bueno y quizás el problema también está cuando de repente nos mudamos de un lado para otro y capaz que no estamos bueno y por ahí viene un poquito por ahí y tiene cosas ahí interesantes y bueno y después el tema de las dietas paleolíticas y todo es como si fuera existiera una única dieta paleolítica ¿cuál es la dieta paleolítica? si pensamos los que vivían en Ecuador seguramente consumían cosas muy distintas que lo vivían de repente más salga de los polos no sé entonces pero bien y en cuestión de eso quizás podríamos pensarnos un poco en esa idea quizás ejercítate no haga siempre lo mismo variar incluya actividades de resistencia fuerza flexibilidad y coordinación un poco diciendo capaz que no tenemos que complicarnos tanto no sé en este tipo de cosas y esto señalé y simplemente prometo sí el último el último paréntesis que abro y lo cierro rápido resistencia hoy está en esta cuestión del movimiento paleo y decir tenemos que movernos más como nuestros ancestros y entonces que estamos hechos para actividades de alta intensidad y no más el cross fitness y todo sin entrar decir si eso es mejor o peor puede ser otro tema pero decir que estamos evolucionamos para actividades de alta intensidad de fuerza explosiva es un disparate si para algo somos digo desde el punto de vista físico somos en general paupérrimos si comparamos cualquier animal o sea Usain Bolt que es el hombre más rápido de la historia no le ganen un conejo ni un gato o sea cualquier animal medio cuadrúpedo que anda por las sabanas Usain Bolt corre a la velocidad que corre de repente puede correr 20 segundos cualquier animal cuadrúpedo de la sabana sin promedio a esa velocidad no 20 segundos corre 4 o 5 minutos sin ningún problema del punto de vista de la fuerza cualquier chimpancé la agilidad de la potencia para lo único que somos buenos es para actividades bueno obviamente que eso sin duda eso eso es verdad es verdad sí la revolución cognitiva esa cuestión pero físicamente es para correr carreras para actividades de larga duración corredores y especialmente en el calor para eso somos buenos y realmente buenos y de hecho y hay incluso libros hay adaptaciones en nuestro anatómicas desde los glúteos más prominentes el tendón de aquiles largo un montón de adaptaciones anatómicas y fisiológicas que evolucionaron o habrían evolucionado porque si no es una hipótesis pero con mucho sustento no solamente que es como un producto lateral de habernos parado en dos patas y como caminamos entonces podemos tratar no que habría habido una presión selectiva para ser buenos como corredores entonces y termino con el paréntesis si nosotros pensamos cómo termorregulamos nosotros especialmente por la sudoración por la evaporación del sudor los animales la mayoría de los animales no sudan de los cuadrúpedos un perro sudan a través del jadeo y ahí que evapora cuando un cuadrúpedo empieza a galopar no puede jadear por el movimiento del intestino tiene a compasar su respiración con el ritmo del galope pero no puede jadear entonces cuando empieza a galopar la temperatura corporal empieza a aumentar y si no para hagan la prueba con el perro y vas a ver si no lo hace galopar al bar llega un momento que la queda entonces el ser humano nosotros obviamente si estamos los cazadores recolectores que están en general promedio más entrenados tenemos posibilidad de trotar a un ritmo que hacemos galopar a la mayoría de los animales de repente es muy difícil hacer galopar un caballo un maratonista lo haría sin ningún problema pero animales menores los podemos hacer galopar y un poco la idea de la caza persistente es la idea de un poco que nuestros antepasados habrían hecho galopar o sea corridos agarraban el más pesado en general porque cuando es pesado está muy en el calor para y empezar a perseguir a perseguir y la idea de perseguir de repente comer correr caminar pero tratarlo de hacerlo galopar galopar y una vez que se desplomaban ya del cansancio después lo despachaban entonces digo más allá de eso que de repente podemos decir en general éramos más carroneros que cazadores toda esa cuestión pero para algo somos buenos es para digo evolucionamos hubo una presión selectiva es para correr las distancias y para lanzar para lanzar somos mejores que cualquier otro animal pero decir que evolucionamos para actividades de alta intensidad y fuerza etcétera no estoy diciendo que de repente sea la mejor manera de entrenar y podemos discutir eso pero que decir que hubo presión selectiva para eso no está bien bien y si ahora si le había dicho tres faltan dos entonces capaz que para tener en cuenta es que hay un efecto independiente sobre la salud en sedentarismo hora sentado por día nivel y cantidad de actividad física y aptitud física o sea en poco la idea yo puedo hacer una hora de actividad física por día voy al gimnasio una clase de spinning por día pero después estoy todo el día sentado ahí sería activo y sedentario un poco la idea y aptitud física los tres tienen efectos independientes todavía no se sabe muy bien cuáles son los efectos independientes interrelacionados es una área que a mí personalmente me interesa y bueno la idea es hacer algunas cosas en ese sentido también pero no entro más en detalles sino en personas obesas ya una pequeña reducción de peso posee efectos muy positivos en la salud o sea una pequeña de repente el peso no vario mucho pero a nivel metabólico etcétera afecta en forma importante y la otra quizás a tener en cuenta que las frías musculares rápidas las FT son las más problemáticas por receptores insulínicos de glucosa etcétera pero esto es para decir si nosotros hacemos simplemente actividades de repente tipo caminata de baja intensidad solamente o prácticamente solo reclutamos fibras de contracción lenta las ST y las más problemáticas son las FT entonces quizás tenemos que pensar cómo hacer de repente con algunos trabajitos de repente más de aumentos de intensidad o de repente de fuerza etcétera pero sería interesante poder tratar de impactar también sobre las fibras FT que son las más problemáticas entonces termino con esto quizás algunas pequeñas sugerencias simples es para personas con obesidad de repente focaliza a la persona la salud y no el peso en la estética es fácil decirlo y no muy fácil no difícil quizás de asumirlo asuma asuma un estilo de vida saludable sería un poco la idea por ahí intenta ser tan activo y apto como tu peso te lo permita aumenta tu actividad y actitud física en la manera que puedas procura disminuir el tiempo que permanece sentado realiza pequeñas pausas para moverte un poco teniendo en cuenta el tema de la actitud física la actividad física y el comportamiento sentario un poco de estas cuestiones de ahí intenta bajar aunque solo sea un poco de peso una pequeña emoción tiene efectos muy positivos en la salud si vemos el impacto hormonal que eso genera etcétera no te sientas culpable si no logras normalizar tu peso estás luchando contra un impulso fisiológico poderoso un poco la idea no es simplemente voluntad y autocontrol hay biología hay bioquímica atrás también no juzgues ni culpes a otro nadie es gordo porque lo desea y recuerda que a pesar que no siempre podemos realizar la mejor opción siempre nos es posible hacer una mejor opción bien quizás bueno del punto de vista nuestro lograr la adherencia de las personas y aprender a diversificar adaptar nuestras propuestas de trabajo quizás sea el más difícil e importante desafío en que se basa la verdadera eficacia de un profesor que puede estar feliz y orgulloso de su trabajo y evitar quizás hacer difícil lo que es fácil a través de lo imposible o inútil y tenía una cosita más pero porque ya es demasiado me quedo por acá entonces gracias por soportar por aguantar y este si tienen preguntas estoy acá pero si no bueno gracias gracias también Lucía por la por la invitación aplausos gracias gracias gracias